Música Estamos acá en el municipio de Tibú pues tratando de incentivar a los jóvenes a que participen en política Esa es la razón por la cual yo me lanzo a la candidatura del Consejo Municipal De hecho la constituyente del Catatumbo se llama Construimos Mandatos para la Paz y el Territorio Y en el marco de esos mandatos los trabajamos en mesas, mesas de trabajo Trabajamos 14 mesas, salieron 14 mandatos y una mesa específicamente para el tema de juventud Y ahí identificamos muchas problemáticas de los jóvenes Hoy queremos rescatar el valor del joven, queremos que el joven se ponga al frente de toda esta problemática Que el joven se duque, que el joven no sea aquel joven que recluten para el ejército Para que ese joven llegue a usar un arma en contra de su mismo primo, hermano, campesino Nos están matando en una guerra cínica, la cual nos están explotando a nosotros los jóvenes Entonces hoy en día mi razón de ser es la de defender a los jóvenes, defender el estudio Queremos universidad en nuestro municipio, queremos educarnos, queremos educación Porque esa es la mejor arma que tenemos para llegar a la paz Nosotros tenemos una gran responsabilidad, esta definición de octubre y es empezar a radicar esas formas tradicionales de hacer público Aquí nos han acostumbrado, compañeros y compañeras, a que nos llegue el politiquero a decirnos Le doy una paca de cemento y ya sabe para quien es el bote ¿Cierto? ¿Qué estamos diciendo nosotros? De que es necesario empezar a cambiar eso ¿Sí? De que es necesario emplear otras formas de hacer político Que vayan encaminadas a la transparencia Que vayan encaminadas a que no haya corrupción ¿Sí? El paro del 2013, el paro del Catatumbo, tal cual fue de gran ayuda para nuestro municipio Pues fueron 53 días de sacrificio, de hambre que vivimos en el municipio Pero valieron la pena porque hoy en día ya como municipio nos estamos dando a conocer Ya Ecopetrol se está dando cuenta que nosotros del Catatumbo sí valemos y sí nos vamos a dar a respetar Pues queremos dar a conocer que nos estamos organizando Todos los sectores, jóvenes, nos estamos organizando, asociaciones de conductores Para que nos respeten nuestros derechos como trabajadores Y ese mandato que salió en la constituyente Plantea varios documentos dentro de él Plantea un primer documento Que se denomina acuerdo Gran acuerdo contra la corrupción Básicamente lo que plantea ese documento Es que los candidatos Que participen de un escenario que se denomina asambleas populares No pueden tener ningún tipo de corrupción ¿Cierto? Y cuando me refiero a corrupción ¿A qué? Concretamente ¿A qué vamos? A que no haya compra de votos ¿Cierto? A que no hayan falsas promesas A que realmente lo que se plantee se cumpla Y que se haga política de manera transparente Hay otro documento bastante importante Es un documento que se denomina Cobo Gobierno ¿Qué hemos dicho nosotros? Vemos la necesidad De que en ese documento de Cobo Gobierno Las personas que logren el objetivo el 25 de octubre Puedan realmente hacer el ejercicio De generar las consultas a los diferentes sectores Con las nuevas formas de hacer política Aprendemos a conocer Que no solo tomándonos las vías de hecho Se logra una comitiva Que se le pide al gobierno, al estado No solo así, ya nos están educando Con las nuevas formas de hacer política Podemos pelearles en mesas Podemos pelear en una gobernación Podemos pelear en una asamblea Podemos pelear en una asamblea